Telma del Río tiene una impecable trayectoria sobre todo en el escenario y como primera figura de grandes espectáculos teatrales. Trabajó como vedeta a partir de que el famoso productor teatral Carlos A. Petit la convoquéis a formar parte de elenco de teatros de revistas. Trabajando junto con grandes figuras como Adolfo Estre y Nélida Roca, La Venus de la Calle Corrientes. En el año 1952 y en el Teatro El Nacional integró el grupo de las vedettes llamadas Las Pulposas. Bautizadas así a aquellas 100% naturales. Descolladas con tocados de plumas y envueltas en capas de estras. Fue la primera en atreverse a realizar un desnudo en el escenario del té. El Nacional en 1955, luego de que arribase la compañía del Lido de París.